Para mí es un honor compartir con ustedes esta innovadora oportunidad. Bienvenidos a Atomy. Atomy es una compañía surcoreana fundada hace ya 11 años. En la actualidad estamos en 16 países y tenemos otros 19 en preapertura. Es decir, estamos haciendo esto de manera masiva, haciendo partícipes todos. Aquí mi inscripción es gratis, compras a precio preferencial y lo mejor, tú eres el que elige qué compras y cuándo compras. Es innovador porque no requiere inversión, no requiere costos mensuales, no tiene compras obligatorias. Debido a estas características, en los primeros seis días de China ingresaron 1.250.000 personas. Creo que esto ya nos da una idea de lo grande que es este negocio. Contamos con dos divisiones de negocio. La primera, Atomy Asa, se lanzó en diciembre del 2019 con 16.948 productos y servicios de marcas reconocidas. En la actualidad ya llevamos 24.673, es decir, en poco más de seis meses hemos crecido en más de 8.000 productos. Imagínate cuántos productos vamos a tener de aquí a un año, a tres, a siete, a diez. Es una locura. Aquí vas a encontrar alta calidad con descuentos y promociones. Por ejemplo, marcas como Samsung, Philips, Caterpillar, LG, Coca-Cola, Michelin, Pepsi, Epson, Escafé, Microsoft, Logitech, Gillette, Adidas, Nike, Norface, Calvin Klein, Daewoo, Puma, Tom & Tiger, Lacoste, Disney, Starbucks. En fin, marcas que tú y yo siempre hemos conocido. Contamos también con un sistema de cultivos orgánicos que llega a cada país e instaura generando economía, generando más empleo. Manejamos también la tarjeta Atomy Mastercard que nos da descuentos dentro de Atomy Asa. Próximamente vamos a tener servicios restaurantes, seguros, salón de belleza, agencia de viajes y estaciones de combustible. Como te habrás dado cuenta, esto no para de crecer tanto en productos como en servicios. Además de eso, contamos con una marca propia, la marca Atomy. Esta marca lo que hace es seleccionar los mejores productos de cada país. Por ejemplo, pimienta negra fabricada en Camboya, luteína para nuestros ojos fabricada en Japón o aceite de aguacate fabricado en México. Al fabricante le paga lotes de producto por adelantado, le hace control de calidad y se lleva el producto a distribuirlo en los países donde hace presencia. ¿Cuántos fabricantes, cuántos productos de aquí de Latinoamérica son candidatos a este catálogo, a este sistema? La respuesta es muchos. Aquí hay muy buenos productos a muy buen precio, que eso es lo fundamental. La marca Atomy ya posee más de 400 productos que se distinguen por dos cosas. Alta calidad y un precio accesible. De nada serviría tener el mejor producto si es a un precio costoso y únicamente lo puedes adquirir unos pocos. La idea es que todos tengamos acceso a ellos. ¿Qué vas a encontrar en general en Atomy? Alimentos, aseo personal, aseo del hogar, ropa, maquillaje, todo lo que tiene que ver con tecnología, niños, etc. Todo lo que un ser humano requiere a lo largo de su vida. Cada producto tiene una cantidad de puntos asignadas. Por ejemplo, un set de cama 46,900, un televisor Samsung 9,760, una reparación de electrodomésticos 10,260, el GIM 54,600 o la vitamina C 7,800 puntos. Más adelante veremos qué sucede con estos puntos. Atomy te da la oportunidad a ti de expandirte al resto del mundo, a los cinco continentes. Ejemplo, tienes un familiar, un amigo que está en Japón, Rusia, China, Corea, Estados Unidos, Canadá. Lo puedes inscribir gratis, bien sea para que él consuma cuando quiera, lo que le guste o simplemente para que haga el negocio. Si estamos hablando de un negocio que no pide inversión ni tiene costos mensuales, simplemente es hacer el trabajo, pues todos calificamos para empezar. Nos inscribimos gratis y arrancamos. Contamos con una plataforma educativa que es el Channel Atomy. Esta plataforma es totalmente gratuita y además de eso, para cada plataforma que existe, Android, iOS y Windows, tenemos aplicaciones totalmente gratis. Buscas en tu teléfono Atomy Mobile, lo descargas, lo instalas y listo. ¿Qué sucede con muchas compañías? Los primeros que ingresan ganan, si tienen un millón de miembros, por todo ese millón de miembros. Y los que ingresaron de últimas ingresan con mil dólares, con compras obligatorias mensuales de más de 100 dólares y al final terminan frustrados y no avanzan, pierden su dinero. Atomy le dedica los porcentajes más altos de las comisiones a los que recién están empezando el negocio y maneja un tope de ganancias para evitar que una sola persona se lleve el dinero de todos. Esas ganancias se reparten de manera justa. Atomy suma cada día los puntos generados a nivel mundial y los divide entre las personas calificadas para los cheques. Es decir que Atomy no se roba ningún punto. El 70% de lo que se genera de puntos lo reparte a través del plan de pagos que quiero mostrarle a continuación. ¿Cómo construimos en Atomy? Vas a tener dos equipos, equipo izquierdo, equipo derecho. Por favor, ubícate en la silueta azul. Todo lo que tú compres te va a generar puntos personales. Esos puntos van de por vida. Esto es como el documento de identidad. Lo generas cuando tienes tus 18 años y te queda el mismo número para siempre. Así es aquí. Por ejemplo, este mes consumiste 5,000 puntos. Al siguiente mes, otros 5,000. Ya tendrías 10,000 personales de por vida. Así sucesivamente tendrás millones de puntos acumulados. Ahora, todo lo que se produzca en tu equipo izquierdo y en tu equipo derecho, en consumos o en crecimiento del equipo, puede ser por derrame o personas de otros continentes. Todo eso a ti te va a sumar. Y los consumos aquí te generan puntos grupales. Ahí está el negocio. Cada persona compra lo que desee, lo que le guste, lo que necesite para su hogar y genera personales. Llega a 10,000 personales y cada equipo le genera 300,000 grupales. Cheque de 20 dólares a tu cuenta bancaria. Aquí tenemos la oportunidad de hacer cheques diarios. Un cheque diario de 20 dólares ya me representa 500 dólares mensuales. Creo que a todos nos sirve esta cifra para vivir más cómodos. Como los personales van de por vida, sí o sí llegarás a 300,000. Y cada equipo te generó 300,000 grupales. Cheque de 60 dólares. Llegaste a 700,000 personales y cada equipo te generó 700,000 grupales. Cheque de 120 dólares. Llegaste a millón y medio de personales y cada equipo te generó millón y medio de grupales. 240 dólares a tu cuenta bancaria. Y por último, llegaste a 2,400,000 personales acumulados. Ahí van a pasar dos cosas muy chéveres. La primera es que no puedes acumular más puntos. Entonces, me dirás, ¿qué hago si de todas maneras necesito productos para mi hogar? Los compras, pero de un ID que esté debajo tuyo. ¿Para qué? Para que a ti mismo esos puntos te suban como grupales y los cobres en dinero. Es decir, vas a ganar dinero aquí por el simple hecho de vivir. Porque estamos claros que mientras haya vida, también existirán unas necesidades básicas. Alimento, ropa, aseo personal, aseo del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, compra cuando tú quieras, cuando tú necesites aquí y convierte esos gastos en ingresos. El equipo sigue creciendo y te puede llegar a generar 1,200 dólares diarios. Esta cifra creo que a todos nos sirve, teniendo en cuenta que no invertimos dinero aquí. Simplemente hicimos un trabajo de manera disciplinada y estratégica. Cada maestría calificada se lleva el 10%. En este caso, Sales Master, que es la primera, se lleva ese 10%. Y mira lo que sucede. El otro 10% lo dividen entre las demás maestrías. Por ejemplo, Imperial, que es la más alta, se lleva el 0.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que Atomy le dedica los mejores esfuerzos a los que recién empiezan el negocio. Esta calificación de maestría se puede generar quincenalmente. Como Sales Master, generas 2,000 dólares mensuales. Recibes tres kits marca Atomy por única vez. Como Diamond Master, generas 4,000 dólares mensuales. Recibes los tres kits marca Atomy y una tableta. En este caso, un iPad. Como Sharon Rose Master, generas 10,000 dólares mensuales. Por única vez, recibes 2,000 dólares en efectivo. Un viaje para dos personas. Gastos pagos, tres noches, cuatro días. Como Star Master, generas 20,000 dólares mensuales. Recibes por única vez 10,000 dólares en efectivo. Un viaje para cuatro personas. Todo pago, tres noches, cuatro días. Como Royal Master, vas a generar 40,000 dólares mensuales. Por única vez, recibes 50,000 dólares en efectivo. Esta cifra es muy importante porque nos permite, por ejemplo, adquirir una vivienda de contado. Lastimosamente, allá afuera, muchas personas trabajan toda su vida y no logran tener una vivienda propia. Además de eso, 2,000 dólares mensuales cargados a una tarjeta. 1,000 dólares mensuales para que rentes un auto. Y un viaje para cuatro personas. Gastos pagos por 10 noches, 11 días. Como Crown Master, vas a generar 45,000 dólares mensuales. Y por única vez, vas a recibir 300,000 dólares en efectivo. En la imagen, estás viendo a cuatro personas en el escenario. Cada una recibiendo sus 300,000 dólares en efectivo. Además de eso, 5,000 dólares mensuales cargados a una tarjeta. Te asignan un auto de lujo. Y recibes viaje para cuatro personas. Todo pago, 10 noches, 11 días. Como Imperial Master, genera 50,000 dólares mensuales. Por única vez, vas a recibir viaje para cuatro personas. Gastos pagos, 10 noches, 11 días. El auto de lujo que tenías, te lo van a mejorar. Y te asignan un conductor. Vas a recibir 10,000 dólares mensuales cargados a una tarjeta. Te van a asignar una oficina con un asistente personal. Como Imperial Master, en tu ceremonia de reconocimiento, nuestro fundador, Han Gil Park, sube al escenario con un montacargas como este que estás viendo en las imágenes. Ahí dentro lleva un millón de dólares en efectivo. Te lo va a entregar a ti. Con estas cifras sí o sí, pues, estamos ya asegurando el futuro económico de nuestra familia y de las generaciones que están por venir. Estamos planteando un negocio espectacular. El comercio electrónico, por ejemplo, Enropa está generando 524 billones de dólares anuales. Mientras muchas compañías están despidiendo a sus empleados, Amazon está contratando miles. Y ha subido su cotización en la bolsa un 5%. El comercio electrónico en general ha crecido un 12%. ¿Por qué este negocio es tan atractivo? Básicamente, tú como empresa tienes tu sede y tu bodega. Desde esa bodega le puedes despachar producto a todo un país. Eso te ahorra muchos costos operativos. Por ejemplo, Atom en Estados Unidos, un país enorme, más de 328 millones de habitantes, varios usos horarios, en fin. Solamente tiene tres bodegas para distribuir. Imagínate el potencial que esto tiene. Ya habrás visto que hay muchas personas vendiendo productos y todo tipo de cosas por Facebook, Instagram, WhatsApp. Todo se está digitalizando, absolutamente todo. Si en unos años vas a comprar así sea una libra de verduras, vas a tener que hacerlo de manera digital. Entonces, si vamos para allá, ¿por qué no aprovechamos este concepto de Atom y tomamos ventaja? ¿Cómo está funcionando hoy en día la tecnología? Simplemente conectar personas. Acá en la parte de arriba estarían los fabricantes. En la parte de abajo, los seres humanos que, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a dormir, estamos consumiendo todo tipo de productos y servicios. Atom se coloca en medio y nos conecta. Eso es todo. Coloquemos, por ejemplo, a Uber. Acá arriba estarían los conductores con sus vehículos. Y en la parte de abajo, los que necesitamos viajar, simplemente nos conectan. Para allá vamos y es lo que ya está sucediendo. Si te estamos hablando de un negocio donde no tienes que invertir, compras cuando tú quieras. ¿Qué riesgos tienes? Ninguno, cero. Además de eso, eres pionero mundial. Pero, como aquí en Latinoamérica es donde todos hablamos español, pues el enfoque es acá. Colombia es la puerta de entrada para Centroamérica y Suramérica. Y lo puedes hacer a tus próximas tres generaciones, es decir, hijos, nietos y bisnietos. La persona que te invitó te registra gratis y vas a tener aquí tus plataformas. La primera es nuestra plataforma educativa, que como te digo, es totalmente gratis. Acá hay muchísimo que aprender. Entonces, fundamental, cuando tengas tiempo y voluntad, pues entras y poco a poco vas a ir aprendiendo. Acá tenemos nuestra plataforma con las marcas reconocidas, que es Atomiasa. Por ejemplo, aquí tienes todo lo que es comida fresca, frutas, vegetales, carnes, huevos, etc. Alimentos procesados, todo lo que es electrodomésticos y digital. Televisores, neveras, refrigeradores, lavadoras, licuadoras, sanducheras, ollas arroceras, computadores, teléfonos celulares, etc. Todo lo que tiene que ver con cocina, todo lo que tiene que ver con niños, muebles y decoración. Todo lo que tiene que ver con artículos deportivos. En este caso, camping, golf, fútbol, baloncesto, bicicleta, natación, etc. Ropa y moda, artículos de lujo y joyas, belleza, mascotas y servicios. Rápidamente vamos a mirar, por ejemplo, la sección digital. Bueno, como acá lo puedes ver, de primera ya nos aparecen productos marca LG. Entonces, mira, acá hay muchísimas páginas de productos. Esto, vamos a mirar rápidamente otra página. Y como puedes ver, mira, acá hay de todo. Absolutamente todo. Bueno, esto, marcas reconocidas, es el futuro. Es decir, por ahora está en Corea del Sur. Pero, prontamente se va a empezar a expandir a nivel mundial de manera rápida. ¿Por qué esto va a ser rápido? Porque marcas como LG, Samsung, Adidas, Nescafe, ya tienen sus productos legalizados en nuestros países. Simplemente Atomidanza debe legalizarse como empresa. Y este proceso de legalizarse como empresa es mucho más rápido. Siempre que hablamos de expansión de una empresa, lo más difícil, lo más demorado es legalizar producto. Y en este caso, no necesitamos hacer eso. Entonces, este es el futuro que nos espera a los que estamos trabajando con Atomid. Y, ¿qué está ya aquí en Latinoamérica? La marca Atomid. Tú arrancas a trabajar con la marca Atomid, a posicionarla. La base de datos es una sola. Es decir, toda la base de datos de personas que están aquí en la marca Atomid, también ingresan acá. Entonces, por eso es que hay que empezar a construir ya. ¿Listo? Acá en el caso de la marca Atomid, mira, pues vas a encontrar todos los países. Por ejemplo, vamos a ir a Estados Unidos. Aquí nos muestra, bueno, la bienvenida, la tienda, la oficina virtual y el Channel Atomid, que es la plataforma educativa. Rápidamente, mira, vamos acá. Por ejemplo, ya nos aparecen los precios de la marca Atomid. Como puedes ver, está totalmente preparada. Somos una tienda en línea. El registro es gratis. ¿Listo? Vamos a abrir micrófonos por si hay alguna persona que esté por primera vez aquí. Vamos a solucionar las dudas. También nos pueden escribir a través del chat. Permítanme acá. Abrimos los micrófonos. Listo, ya están abiertos. Bienvenidos, los escuchamos. Recordemos que es importante resolver cualquier inquietud que tengamos. Porque eso se nos convierte como una piedrita en el zapato y no nos va a dejar entender ni empezar a hacer el proyecto con la seriedad que requiere. Entonces, sí, sí es fundamental. No sé si hay alguien que tenga algún aporte también. Con mucho gusto los escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches. Una preguntita. Mi inquietud es que no te estoy escuchando muy bien. Podría molestarte un poquito. Si de pronto nos puedes hablar un poquito más fuerte. No te estoy escuchando muy bien. No te estamos escuchando. Mi nombre es Luis Ay. ¿Verdad? Mi inquietud es. La inquietud mía es, o sea, uno, para ganar, o sea, hay que vender o para, para ganar, hay que, como te diría, ¿cómo es la palabra? O sea, ya la conocen los productos que tiene Atomy. Viste en el clavo. Bueno, antes de explicarte eso, antes de que de pronto se me pase, quiero compartirles rápidamente el principio del trabajo en equipo que aquí tenemos. Entonces, vamos a suponer que aquí está el señor Alejandro. Acá arriba de Alejandro está Jennifer. Y Alejandro empezó a construir. Empezó a construir por acá y siguió ingresando personas, etcétera. Jennifer le puede ayudar a Alejandro de dos formas. La primera es que Jennifer va a ingresar a alguien y lo puede colocar en la profundidad por el lado izquierdo de Alejandro. Es decir, todo lo que esa persona consuma y el equipo que construya le van a sumar a todos estos que están aquí, incluyendo al mismo Alejandro y a la misma Jennifer. Y con las compras sucede lo mismo. Jennifer puede comprar de manera profunda y le van a sumar esos puntos como grupales a todas estas personas que están aquí, incluyendo al mismo Alejandro y a la misma Jennifer. Entonces, es algo espectacular. Desde luego, no significa que el derrame nos haga todo. Te coloco un ejemplo. El derrame te puede poner un millón de personas, pero si tú no entendiste el negocio, no estás trabajando y no construiste este lado derecho, ¿sí? Adivina qué pasa. Pues que no va a funcionar, ¿sí? Pero creo que es para todos mejor trabajar sabiendo que tenemos una gran ayuda. Bueno, vamos con tu pregunta. Atomy se diferencian muchas cosas de los demás multinivel. Como te habrás dado cuenta, no hay que invertir, no hay costos mensuales. Realmente es el primer multinivel que está preparado como tienda virtual y que nos da un servidor global para expandirnos. Pero aquí es la mentalidad y el futuro es construir. Sabemos que allá afuera hay personas muy buenas vendiendo, pero todas tienen una característica en común. Viven del día a día. ¿Cuántos han logrado construir una solidez económica? Como mínimo, ¿qué hayan logrado hacer para adquirir una vivienda? Te aseguro que muy pocos o ninguno. Entonces, es una actividad que es buena, pero que no está bien enfocada. Porque es que si yo me enfoco en el pan de hoy, cometo el error que cometí en el pasado, que también fue enfocarme en el pan del hoy. La idea es que te enfoques hoy en construir un futuro sólido. Un futuro sólido es aquel que dice, bueno, voy a empezar a trabajar hoy para que en cinco años las dificultades que tengo hoy ya no existan. Así de sencillo. Entonces, yo le pregunto a las personas, ¿tú realmente qué es lo que necesitas o quieres? Todos necesitamos el pan de hoy, claro está. Pero, si no nos enfocamos en hacer algo diferente, ¿cómo crees que vamos a tener un futuro diferente? Eso no va a pasar. Entonces, aquí la mentalidad es de construir. Yo sé que allá afuera hay muchas personas que están mostrando el producto en redes sociales, colocando imágenes. Permítanme por acá, creo que se nos abrió el micrófono. Listo. Y lastimosamente, eso ya no funciona. Entonces, yo debo ser estratégico. O sea, yo estoy aquí construyendo consumidores y también socios de negocio. En esas dos cosas tengo que ser estratégico, ¿vale? Entonces, aquí el enfoque cuál es. Tú empiezas acá. Tienes tus dos equipos, el izquierdo y el derecho. Y empiezas a construir. A construir, a construir, a construir. Y en esa construcción te van a ir llegando consumidores y también socios de negocio. ¿Listo? Y recuerda que estas personas tienen una necesidad de por vida. Aquí la compañía nos está dando alta calidad a precios accesibles. Entonces, les hacemos un seguimiento. Les mostramos cómo ingresar, cómo comprar. Tú puedes estar durmiendo. Las personas ingresaron, por ejemplo, compraron su pasta dental, su shampoo. Y a ti te generaron unos puntos que cobras en dinero. Si nosotros hacemos el trabajo bien, tenemos la oportunidad de construir un ingreso sólido. Te cuento que hay personas de allá de Corea del Sur que vienen a hacer entrenamientos a México y a Colombia. Y estas personas, todos esos gastos de avión y demás, lo asumen de su bolsillo. O sea, Atomi no les paga nada. ¿Sabes por qué lo asumen? Porque están ganando miles de dólares. Así de sencillo. Y además, si saben un poquito de español, pues vienen, conocen aquí, interactúan con la gente y pueden empezar a construir equipo. Es increíble. Entonces, esto es fundamental entenderlo. Como te digo, el tema del posicionamiento es sencillo. ¿En qué país te encuentras? Creo que te encuentras en México, si mal no estoy, o de pronto es mi impresión. Ya vamos aquí. Ya están los micrófonos abiertos. Buenas noches, don Alejandro. Le habla Benjamín. Con una consulta. Tengo un familiar en California. Ella me preguntó si ella también puede obtener ganancias a la hora de hacer su compra y esté registrado en el lado derecho de donde yo estoy. Claro que sí. Recuerda que los personales, todo lo que ella consuma se le va a acumular de por vida. Si ella quiere hacer la oportunidad de negocio, pues ya empezamos a trabajar con ella y a trabajarlo en serio. O sea, de hecho, me encontré ahorita a una persona que está en Atomi y pues que no ha tenido resultados. Y hablábamos y yo le decía, mira, desde la experiencia te digo que aquí el que se esfuerza por trabajar y por aprender, sí o sí va a tener resultados. O sea, esto no tiene, no tiene pierde. ¿Sí? Entonces, eso es lo esencial. Enfocarnos en esto. No sé si acá hay alguien de México o si todos los que estamos somos de Suramérica. Bueno, por acá nos dicen, en caso de que no se consiga contactos en uno o dos meses después de julio, ¿Cómo es la ganancia de uno como miembro? Bueno, primero, con todas las formas que tenemos aquí de hacer este negocio, yo te doy mi palabra y esto está quedando grabado. Si quieres, te le empeño. De que si tú te pegas al sistema y aprendes lo que nosotros desde la experiencia te podemos transmitir, los resultados sí o sí llegan. Eso sí te lo aseguro. O sea, este negocio no depende de que un amigo, un familiar me diga que sí o que no. ¿Sí? Porque es que amigos y familiares que te van a decir que no lo hagas, que eso no da resultado. Resulta que ellos no saben ni siquiera el nombre de la empresa. Entonces, ¿qué están haciendo? Están suponiendo, están prejuzgando sin conocer. ¿Sí? Y déjame decirte que si tú estás enfermo, ¿a dónde vas? ¿A dónde un amigo a pedirle la opinión, a que te recete? Él tiene la mejor intención. Puede ser un familiar, puede ser tu pareja. Tiene la mejor intención, pero te va a recetar mal y te vas a morir. Mientras que si tú vas donde el médico, que es el que tiene la experiencia, el que está todos los días trabajando con pacientes, créeme que va a ser diferente. Entonces, en este negocio sucede lo mismo. Milier Germán, créeme que lo que haya que hacer aquí, por supuesto, dentro de lo honesto, lo hacemos. Y ese tema de contactos, de invitados y demás, a ti no te va a faltar. Todo lo contrario, te va a sobrar. Aquí lo que nos faltan son manos para acoger a esos 48 millones de habitantes de Colombia, esos más de 100 millones de habitantes que hay en México, esos 328 millones de habitantes que hay en Estados Unidos. En Canadá no recuerdo cuántos hay, pero son más pocos, a pesar de que es más grande en extensión. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso es que aquí en Atomy se dice que si no te rindes y perseveras, tarde o temprano llegarás al éxito, porque esto es de trabajar. Tú empiezas y le das y le das y el resultado sí o sí llega. Esa es la diferencia entre Atomy y las demás redes de mercadeo. Por eso acá con esta persona que me decía que no ha tenido resultados, yo le dije, mira, si tú empiezas a trabajar esto en serio, empiezas a aprender, yo te aseguro que los resultados son inevitables. Sí o sí, esto no falla. Para las personas que están en México, René, bienvenido. Allá hay una particularidad y es que ya el negocio está corriendo. Para Colombia posiblemente la primera quincena de julio ya abrimos con producto. Por ahora estamos en preregistro construyendo. Al tener producto, en tu caso, ya es una fase muy bonita, porque ¿en qué te enfocas tú? Te voy a colocar rápidamente un ejemplo. Bueno, vamos a ir a la plataforma de México de una vez para poder mostrarte con la moneda de tu país. Sin entrar en mayores detalles sobre nuestra pasta dental, en este caso, cuatro tubos de 50 gramos cada uno valen 110 pesos mexicanos. Cuatro tubos por 110 pesos mexicanos. Yo te aseguro que estamos compitiendo de tubo a tubo en precio con las que están allá afuera. De hecho, por ejemplo, Colgate, Oral-B, tienen pastas dentales más costosas, sacando el precio por unidad. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Si te gusta este producto, por ejemplo, lo pruebas y la experiencia que tú viviste con este producto, te la cuentas a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Sí? Importante. No publicar la imagen del producto en redes sociales, porque te van a ver como un vendedor. Y el vendedor nunca va a poder construir lo que estamos construyendo aquí en Atom, que es una organización para el resto de nuestra vida. ¿Sí? Esto es fundamental entenderlo. Siempre mentalidad constructor. Le compartes a tus amigos y familiares, los puedes llamar, les compartes la experiencia que has tenido con el producto y listo. Si de pronto se te da la oportunidad, pues de una vez les pones producto en la mano. Si no se los puedes poner, no hay problema. Les ayudas con el tema del registro para que ellos se registren y de una vez empiecen a consumir el producto. Eso es todo. Si nos enfocamos en construir consumidores, ¿sí? El negocio va a ser sólido. Y esto también va para los que estamos aquí en Colombia. Porque una cosa es la fase en la que estamos ahorita. Encontrando socios de negocio que se vayan con nosotros en este barco. Pero ya una vez tengamos el producto, la solidez la va a dar el construir consumidores. Pero de manera estratégica. Es decir, no, que es que alguien compró y entonces no se registró. No. O sea, de una vez el producto va con su membresía gratis. Que si ya la quiso utilizar o no la quiso utilizar, puede ser. Pero siempre. Persona que le transmito la experiencia que he vivido con el producto y la inscribo. Listo. Y por ahí empieza todo. Ya esa persona va a descubrir que hay más productos, etc. Entonces, el negocio no es difícil. Para los que ya tienen producto, el negocio es sencillo. Hasta te puedes divertir. ¿Cuántas veces no has ido al cine? Ay, no, qué buena película. Que los personajes, que la acción, que los efectos, etc. Sales y le cuentas a un amigo. Y ese amigo se va días después derechito al cine a ver esa película. O a ver esa serie en Netflix. Haz lo mismo aquí. Si ya estás en un país donde hay producto, haz lo mismo. Es exactamente eso. Haz lo mismo. Pero además este negocio tiene un plus. Tú vas haciendo esto. Puedes generar estrategias para aprovechar el círculo social de los consumidores que estás construyendo. ¿Sí? Porque no sabemos en realidad si a esa persona le interesa o no el negocio. Entonces, vamos dándole más información y en caso de que no le interese, pues aprovechamos de todas maneras su círculo social. Porque en ese círculo social habrá personas que necesiten el producto y habrá personas que de pronto necesitan el negocio. ¿Cómo lo sabemos? Pues tomando acción. No hay que suponer. Hay que tomar acción. ¿Vale? Y hay otro plus. Si tú estás en México, por ejemplo, empiezas a hacer esto. Y poco a poco vas aprendiendo cómo, por redes sociales, hallar socios de negocio. ¿Sí? Permíteme acá mostrarte. A ver si por acá estamos. Bueno, mira acá. Nosotros estamos con las redes sociales, pero a full. ¿Sí? Estamos por todos lados. Y estamos creciendo. Estamos avanzando. Entonces, por redes sociales, en mi caso, lo que me enfoco es en socios de negocio. ¿Sí? Recuerda que el socio de negocio se va calificando de acuerdo a la información que le voy dando. Lo que yo necesito aquí es buenos socios. Y créeme que el internet me los va a dar. Entonces, como les digo, aquí, por prospectos, o sea, no nos van a faltar. Al contrario, nos faltan manos y tiempo para poder llegar a todos. Y lo mismo consumidores. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, alguna inquietud, un aporte que tengamos que hacer. Los escuchamos. Bueno, creo que no. Entonces, para los que están en México, es una oportunidad de oro. En México hay muchísimo por hacer. René, te escuchamos. Hola, Alejandro. Buenas noches. Oye, una pregunta. Mira, yo soy acá en México. Y he tratado de buscar a algún grupo que esté en México, pero no he podido dar con algún grupo que esté trabajando en México. Por eso me conecto luego con ustedes. ¿Tú no sabes de algún grupo que se esté conectando acá en México? Bueno, lo que pasa es que, a ver, te voy a explicar algo que es muy, muy importante. O sea, tú aún no estás registrado en Atomy, según lo que te entiendo. No, de hecho, ya estoy en Atomy. Estoy en un grupo de WhatsApp. Pero he tratado de buscar gente de México y no la encuentro. Ok, bueno. En realidad, no dependemos de la gente de nuestro país. Te voy a explicar por qué. Porque tú puedes trabajar con ellos, ¿sí? Pero, pues, mira, si no son de tu línea es complicado, ¿sí? Y segundo, el limitante que nos pone el trabajar con gente de nuestro país. Es decir, es importante entender que tú aquí tienes un negocio global. Que si tú llegas a trabajar, el negocio no depende de nadie más que de ti. De aprender y de ir tomando. Este negocio es de acción pura para aprender y para salir allá afuera a dar candela con los consumidores o con socios de negocio. ¿Sí? Y te puedes expandir a otros países. De hecho, nosotros ya tenemos personas en México y demás. O sea, yo no dependo de alguien de mi país. Y el mejor consejo que yo te puedo dar a día de hoy, por la experiencia que he vivido, es que eso no tiene nada que ver. Lo que te puedo decir es, enfócate en aprender y en hacer lo que es sencillo. ¿Sí? Lo que es sencillo. Entonces, estando en México, el tema de los consumidores puede ser enorme. O sea, gigante. ¿Sí? Además que hay muchos productos. Entonces, tú, si te quieres enfocar en un producto en específico, lo puedes hacer. No hay ningún problema. El ejemplo de la pasta dental era solo eso. Un ejemplo. Pero créeme que, mira, hay muchísimas más. Para el aseo personal, para el maquillaje, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones. Hay alimentos también. Entonces, ya dependerá de ti, de lo que más te guste. Ok. Vale. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, me dices que ya está registrado en Atomy, ¿no? Ya, ya, ya. De hecho, tú me inscribiste. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Entonces, mira. Arrancas y pruebas el producto que tú gustes. ¿Sí? Ahorita miras en la página. De hecho, mira, hay 14 convenios. Hay tarjetas virtuales. Hay tiendas de conveniencia como farmacias, etcétera. Mira lo que hay acá. Siete, la extra, Benavides. Bueno, hay muchísimas. Tú ya eliges, pruebas el producto y la experiencia. Llamas a tus amigos y familiares y se la transites normal. Como si hubieras ido a un cine y la película te gustó. Y entonces sales y les dices, no, mira, es que en la película pasa esto y esto. Y esto es lo que me gustó. Y los efectos y demás. Lo haces de esa forma. De la manera más natural posible. Y créeme que los resultados van a empezar a llegar. Eso lo puedes hacer, mira, con todo el mundo. O sea, la solidez es esa. De hecho, ahorita hay organizaciones en México que nunca se enfocaron en este tema de construir consumidores. Se enfocaron, pues, únicamente en socios de negocio. Y ahorita, con el tema de la pandemia, esas personas están sufriendo con el cobro. Pero los que se enfocaron en consumidores tienen una organización sólida, un cobro sólido mes a mes, semana a semana. Y ese es el objetivo. Los que estamos en pre-registro, como el caso de Colombia, pues, por obvias razones, tenemos que encontrar únicamente socios de negocio, socios que lo quieran hacer porque todavía no hay producto. Pero ya ahorita que llegue el producto, también vamos a empezar a construir consumidores. Entonces, mi líder, eso es lo importante, lo fundamental. De hecho, si tú te registraste conmigo, entonces, mientras vas construyendo allá, poco a poco el derrame te puede ir poniendo personas de aquí de Sudamérica. Imagínate la oportunidad tan grande que tenemos en las manos. O sea, esto es increíble. Entonces, mi líder, nada, a trabajar y, pues, estamos a tu servicio en todo lo que podamos. Vale, gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Esto ya se nos está cerrando. Entonces, un fuerte abrazo para todos. Recuerden que por WhatsApp estamos ahí disponibles para ayudar. Que tengan una muy feliz noche.